Villanueva no sabía que de manera silenciosa una diabetes estaba gestando en su interior y eso le generaría graves consecuencias a largo plazo. Más o menos cuando llegó a los 40 años empezó a padecer de diabetes, muy controlada. Pero todo lo afrontaba con una entereza y con una alegría impresionante les volteaba el tema a todas estas situaciones adversas. Pero los viernes y los sábados cuando había la oportunidad como había mucho hotel, ¿sí me entiendes? Y lanzamiento del disco, entonces en todo lanzamiento tenían ellos que aparecer y ahí aparecía el tránsito. Tenía el don para inspirarse en temas para adultos y hasta infantiles. Fue el creador de la agrupación Los Pico Pico y la canción La Piñata fue un éxito nacional. Es muy curioso porque cuando las personas hablan del grupo Los Pico Pico y escuchan La Piñata, Los Enanos y todos los éxitos siempre creen que es una agrupación de niños que no son colombianos, que son del extranjero. Entonces el maestro Isaac compone unas canciones, compuso unas canciones para un grupo y uno de los que estaba dentro del grupo era su hijo, Isaac Villanueva. Hoy el doctor Isaac Villanueva, gerente de discos fuentes. Él la conformó con mis hermanos y un sobrino. Se presentaban acá en Barranquilla, en el Parque Venezuela y luego iban a las emisoras y ahí comenzaron a sonar ellos. Y grabaron eso Los Enanos, Pico Pico. Fueron muchos grupos, muchos éxitos, mucha gente que compartió con él y que grabó muchas canciones. Y al día siguiente le traje en un papelito unos dos versitos y Fruco me dio por la tarde. Entonces, ¿la tienes lista? Yo sí, muéstramela, cántala. Y yo, da, que da, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? Que la rompa Felipe, que la rompa Luisito, que la rompa Isaito, que es mi hermano menor. Y al final, que la rompa Jainito. Siempre se sintió muy orgulloso de que Pastor López popularizara el tema Mi compadre Villanueva, compuesto por el hombre de radio, My Char. My Char es mi padrino de bautismo y él le hizo la canción Cuando mi papá se va a vivir a Medellín. Fíjate que él hace temas románticos, hace muchos temas jocosos, pero también quería hacerle un homenaje a lo que era la cumbia. Y, naturalmente, le hace una versión con la India Melillera que se llama La Cumbia Universal y se vuelve un éxito internacional. Y tenía en el escritorio un montón de sobres. Entonces, le pareció curioso un sobre que tenía estampillas de Estados Unidos y traía un chequecito con las regalías porque esa canción, El Pescador de Oro, salía en la película, o salió en la película Peligro inminente con Harrison Ford. Para el maestro de esa era, era muy orgulloso y él mostraba, ya mira, mira que componer sí vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!